En mi labrisa del viento Que su olor y su aroma, paloma, lo pierda en mi corazón Porque tus labios morenos, caramelo, dulce sabor Son geranios y azucenas hierbabuenas, la rosa de mi pasión Por eso mujer, vuelve, que esté donde esté, vuelve Sin tu querer me moriré, me ahogo sin ti Flor, 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 vuelve Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Se fue y ella sabrá por qué no dijo adiós Dijo adiós Se fue y dejó su amor dormido en mis aguas Mis aguas Y odió aquel corazón donde feliz vivió Corazón Que huyó y abandonó conmigo soledad Soledad Se llevó la gloria de nuestra pasión Me dejó Se acabó la historia de aquel gran amor Se acabó Que se cierren las puertas que no hay más función Que nuestra obra muerto baje y vértelo, bájelo Y espero y desespero, yo sin su querer me muero amor Encadenado y presucho del sabor de sus besos Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo, caramelo, caramelo Yo te quiero, tú te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo, caramelo, caramelo Yo te quiero, yo te quiero No sé si me amara o si ya me olvidó Me olvidó, si aún me soñara como la sueño yo Sueño yo, no sé si esperara volvernos a encontrar A encontrar, de amar, querer volar y de nuevo soñar Vuelve ya, que espero y desespero yo Sin su querer me muero, amor, encadenado y beso Yo besado de su beso, ay Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Que vuelva con la gloria de nuestra pasión, corazón Que continúe la historia de aquel gran amor, gran amor Que se abra la puerta de nuevo en función Y nuestra obra empieza a subir el telón, subirlo Y espero y desespero, yo sin su querer me muero, amor Encadenado y presunto del sabor de sus besos Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero Caramelo de fuego y cielo, yo te quiero